Y 20... ¿qué? ¿Cómo es la otra fecha? Ya me tiré todo el reportaje. Vuelvo a empezar. Perdón. ¡Ah, ah, ah! Ahí va, otra vez. ¿Qué quieres comer esta noche? Si no estuviera con un amigo el tema se resuelve en 10 segundos. Pero usted está con una mujer. Diego Camargo es uno de los cuatro comediantes más vistos en la historia de la stand-up comedy colombiana. Ahora llega a Medellín con su obra A Ver Si Están Machito. Que si usted invita a una mujer a comer y ella le dice que quiere comer cualquier cosa, hace cualquier cosa, significa cualquier cosa menos cualquier cosa. Porque nos vamos a reír de la virilidad, del machismo, del cerebro chungo que tenemos los hombres. Los hombres tenemos un cerebro incapaz de hacer cosas. No es una sola cosa al tiempo. Cualquier mujer lo sabe. Un hombre solo hace, desde que éramos cavernícolas, cazadores, veo el mamut, persigo el mamut, mato el mamut, me como el mamut. Las mujeres eran recolectoras, se dan cuenta de todo. Ellas se dan con leño. ¡Ay, el dinosaurio se vino! ¡El otro cavernícolas! Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a revelar por qué los hombres mienten. Vamos a entender cuál es el mayor miedo de los hombres. Vamos a descubrir que la historia colombiana es una farsa escrita por un hombre porque está llena de mentiras. Y vamos a entender también por qué Ricardo Arjona es el gran villano de América Latina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!